Estamos iniciando un nuevo año acá en Cbeau. Considero que en tres meses han conocido una nueva forma de ver la vida. Ahora esto está viendo para la izquierda. Todo el cuerpo circula la sangre. Por allí corre también la información. Y por el tercer circuito, si quieren, por donde corre la información, va a ser el sistema linfático. Ese que ven todo verde. Ese es el encargado de quitar toda la basura del cuerpo. Saludos y buen fin de semana. Saludos y buen fin de semana.